Azteca 5115, matrix number PM-632-1, al pie del muro, Pedro J. González, con sus madrugadores. Música Y allí te dije con voz muy queda, tú no comprendes cuánto te quiero. Sobre la espuma del mar de abío, grabé tu nombre, lo en ti soñaba. Pero a medida que lo escribía, venían las olas y lo borraba. Pero a medida que lo escribía, venían las olas y lo borraba. Sobre la arena yo lo escribí, por ver si en ella se conservaba. Corría el viento, movía la arena y de tu nombre no quedó nada. Corría el viento y movía la arena y de tu nombre no quedó nada. En mármol duro yo lo escribí, por si en la roca se conservaba. Pero en el cielo, como en la tierra, todo se borra y todo se acaba. Rompo mi pecho y en él lo escribo, a un tembloroso, mi bien amada. Aquí lo guardo, aquí lo escondo, ahí no se borra, ahí no se acaba. Aquí lo guardo y aquí lo escondo, ahí no se borra y ahí no se acaba.